Buenas people como andan? aquí Dara con un nuevo video, bueno como ven el título hoy vamos a ver el estado de la Honey Badger después del bufeo no la había usado desde que la había terminado la maestría 5 vemos de que la Honey Badger pues le dieron un buen buff ahora si la considero una muy buena arma la verdad es que le dieron lo que le faltaba sería algo de rango y es que si lo comparamos por ejemplo con su rival directo la M4 la M4 sigue teniendo un poco más de control y un pelín de daño más pero ya le supera en rango e incluso lo supera en movilidad ya está incluso equilibrada, ahora si, ahora si, ahora solamente falta que buffeen la SA58 que la tiene muy maltratada les pongo el ejemplo con la SA58 de por qué está muy maltratada hablámoslo con su rival directo por ejemplo el AK47 vemos de que el AK47 tiene el mismo daño, tiene más rango, tiene mejor cadencia, mejor control e incluso más balas entonces no hay ninguna razón para usar la SA58 teniendo el AK47 más que el simple mame de usar otra arma diferente el AK12, un punto menos de daño pero mucho más rango e incluso más cadencia la cara que sí que está como más equilibrada, tiene básicamente los mismos puntos de diferencia más 5 y menos 5, y la última arma pues ni se diga, mira solamente menos 1 de daño, por lo demás incluso tiene más balas la nueva arma, más 20 balas, que es eso, naaa marica en serio buffeen esta arma por favor perfecto, siguiendo el tema, dejando de lado dejando de lado eso bueno entonces iremos con Hony Bayer con su mira de colección si o no, porque tengo la arma de colección y cañón de precisión mire con la ballesta por puro mame porque tengo tiempo sin usarla mucho tiempo sin usarla y bueno, bueno, no te sé que estoy en EU de hecho no son ni siquiera las 7 de la mañana aquí en Colombia yo me suelo despertar temprano y hace rato que estoy despierto como hace media hora, no sé y... y bueno, aproveché, aprovecho de que justo ahora puedo jugar entonces, vamos a grabarlo bueno, hay que mantener el canal vivo por mucho que esté muerto ah, estoy frío hace tiempo que no juego, la verdad llevo al menos 3 días sin jugar y eso, para mí me... me queda demasiado vale, la espalda no me gusta mucho la posición en la que está puesta la cuestión en esta arma estoy usando la mira esta por... por perda de colección pero no me gusta mucho está como muy cerca de... de mi visión bueno, también bueno, también cierto para de cargar esto no tengo que cargar esta capilla oh, shit ah, payé bueno ufff ah, cierto sigo usando los drones estos ah, no sé ni siquiera tirar de la gana no sé dónde está la gente uff, esto es lo malo los ping-dead-nats cagaste no oh, shit necesito matar uno con ballesta lo necesito lo necesito ufff ah, marica lo vi lo vi tarde lo vi tarde lo vi tarde a lanzar esto así a lanzar esto la cagada no recarga no recarga que? ajá puto humo de mierda bueno me lo lleve me lo lleve por lo menos hay uno por aquí cerca hay uno por aquí hay uno por aquí lo escuché lancemos eso hacia allá hola que timing perro para salir de esas pones aquí de a usar esto oh, shit oh, shit pasión número uno para no usar esto a ver shadow lo mató la escuelta que asco podemos por aquí yo no he cogido por aquí ah que haces mira salió bien jugada esa es la primera penta esa no es una penta allá ah no me killed no, no me quedo veinticuatro o seis no no, no hay dios se movió hacia la izquierda bueno, hacia mi derecha what? que? que está pasando? no, wey y que vamos a perder no íbamos ganando juraría que íbamos ganando no, maldita no, maldita salón es tres, camper quien me da? no, jajaja pues al final me va mal no, jajaja justo al final me va mal todo iba bien hasta que me saqué la cuerda no, mira, me pega en la granada no way o sea, jajaja que mala suerte al final, huevos así se queda jajaja jajaja ahí se queda que bien bueno, conclusiones con el arma realmente no note mucho cambio y termine perdiendo genial bueno, vamos a testear los rangos aquí en algún range a ver qué tal veamos que el máximo rango efectivo son los 16 metros quitando todavía 27 apenas pasamos 17 metros si o no? ya baja 26 listo veamos el rango mínimo 25 24 18 23 19 ok a partir de los 24 metros ya viene quitando 18 que es el daño mínimo de estarme en el pecho 18 a los 24 18 a los 23 18.19 a partir de los 24 o 23 metros y tantos centímetros ya comienza a hasta el 18 entonces vemos de qué lo que le hicieron alarma fue tenemos que a HoneyBadget de antes tenía el máximo rango hasta los 15 metros el máximo rango efectivo y el rango normal el rango cómo se llama ese rango? Dios mío, yo incluso le di un vídeo a los rangos bueno y estaba hasta los 22 metros entonces lo que le hicieron a la HoneyBadget es aumentarle un metro al rango máximo efectivo y un metro al rango mínimo efectivo jajaja ese fue todo el cambio de la HoneyBadget le aumentaron un metro a cada tipo de rango bueno con razón no note mucho cambio a pesar de que ahora tenga más rango en teoría que el M4 veámosla aquí comparemos con el M4 ya que estamos M4 tenemos daño en el torso o sea en el pecho tenemos que el M4 tiene el máximo rango efectivo de los 28 a los 16 metros tiene los mismos metros ahora pero la M4 quita 17 y la HoneyBadget quita 18 o sea aquí la HoneyBadget es mejor en ese aspecto y tiene el mismo mismo metro los mismos metros 23 aunque la HoneyBadget ahora lo tiene en 24 en teoría 23 metros y tantos centímetros pero bueno en ese punto tenemos que la HoneyBadget estaría como por aquí en este punto para dejarlo encerrado en 24 tendría mejor rango ahora por cierto este Excel no hice yo obviamente no hice yo o sea esto lo proporciona el propio supongo yo que los creadores del juego los de Weepood si alguien no quiere tengo incluso otro que esta este que es de de donde yo saco los daños y todo de las armas aunque aquí no esta la RM277 si o no pues si alguien no quiere me dice y yo se los paso pero bueno entonces eso fue todo gracias por ver los que vieron y los que no pues no se bueno entonces eso fue todo el cambio las HoneyBadget y el C1 lo aumentaron un metro mas y ya eso fue todo aunque aquí en teoría lo aumentaron 2 pero no es mucho cambio la verdad no es mucho cambio no es mucho cambio si que esta mejor ahora pero no es mucho cambio joder en la edición ya estaba renderizando incluso me di cuenta que no había testeado una cosa el daño en la cabeza 37 la que la mata de 3 balas y no se si antes mataba de 3 balas en la cabeza si aquí estamos con el daño en la cabeza si o no tenemos que la HoneyBadget antes hacía 32 ahora hace 37 la M4 si que está muy por encima 45 incluso ya esto si ya la M4 en esto si lo supera por completo en el daño en la cabeza porque tenemos que la HoneyBadget antes tenía un multiplicador de 1.2 ahora lo tienen 1.4 entonces le bufiaron el rango en 10% que sería un metro a cada tipo de rango tanto el mínimo efectivo y el máximo efectivo y el daño en la cabeza entonces antes mataba incluso 4 balas que asco en la cabeza bueno ahora mata 3 así que por lo menos hay algo entonces dejando de lado que la M4 tenga mucho más daño en la cabeza la HoneyBadget me atrevería a decir que es un poco mejor en general que la M4 la M4 la M4 la M4 la M4 la M4 ¡Gracias!